Yo no quiero un amor civilizado, con recinos y escena del sofá. Yo no quiero que viajes al pasado, y vuelvas del mercado con ganas de llorar. Yo no quiero... ¿Quién sos? Miguel Ángel Brindisi. ¿Qué decimos, es jugador o técnico? Es jugador, técnico, y sobre todo un pibe que arrancó siendo muy feliz jugando en los adoquines del barrio. ¿En Almagro? En Huracán. No, no, pero el barrio era Almagro. El Parque Patricios. El Parque Patricios. Sí, pero con una infancia bien, bien de barrio, que hoy se añora tanto. Todos en la calle, todos juntos, viendo a jugar a la plaza, aprovechando la luz de gas que recién aparecía, los grandes reflectores que habían. Sí, claro, y también, sobre todo en la época de primavera-verano, con público, que eran nuestros padres, que después de cenar todos salían con los banquitos o la perezosa, porque estaba más fresco afuera. Así que, acompañados, así que quemando después las etapas de la vida, ese burrete que la única ilusión que tenía era jugar a la pelota. ¿Era lo único que te gustaba? Sí, era lo que más me gustaba, pero lejos, 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 lejos. Siempre, yo siempre lo jorobaba a mi papá, digo, te la puse muy fácil, porque siempre pedí una pelota para los Reyes. Y todos los años, los seis de enero, me llegaba una pelota. Era mi vida, era mi pasión, fui feliz. ¿Te sacaste desde chiquito o no? Era más o menos del montón y creciendo empezaste a agarrar los tics. Sí, lo que pasa también, mirá vos, elegí al colegio de repente porque tenía fútbol en el colegio. Los hermanos maristas de ahí de Capital. Y bueno, había mucha competencia de fútbol. Era muy abierto, ¿no? Cuando íbamos a competir en Olimpíadas y todo, pero a mí me gustaba lo del fútbol. Más allá de participar ocasionalmente con la división que estaba, con basque o carrera o cosas de atletismo y todo, pero el fuerte era el fútbol, que era lo que amaba. ¿A qué edad entrás a Huracán? Entré de casualidad. Huracán fue una cosa increíble. Son esas cosas cuando Dios te dice, es el momento. Nosotros jugamos un torneo. Huracán solía hacer y creo que lo está haciendo ahora, que está en manos de la señora de Mohamed, de toda esa parte juvenil. Torneos de papi fútbol. Y nosotros nos habíamos anotado, porque en el barrio éramos todos hinchas de Huracán y muy admiradores de Toscano Rendo. Y le habíamos puesto Rendo Babi al equipo. ¿Rendo Babi? Claro. Entonces fuimos con nuestro equipo de Rendo Babi, nos anotamos. Y era un jueves a la noche que nos tocó jugar. Y bueno, había hecho unos goles y todo, y se me acercó el famoso delegado de aquellas épocas, Rogelio Di Culio, a decirme si no quería jugar para Huracán. Yo me quedé loco. ¿Por qué te digo de casualidad? Porque al otro día, a las 8 de la noche, cerraba el libro de pases. Justo. Justo. Me acuerdo que para decirle a mi papá, para que me diera permiso, mi papá tenía la carnicería. Habría 5 y media de la tarde y yo había quedado como que pasaran a las 6 para poder ablandarlo a mi papá, que me dejara. ¿Estaba duro el viejo? No, era porque para ir a los entrenamientos, como hacía. Mutaba mucho Huracán en ese momento los lugares de entrenamiento y divisiones inferiores. Hasta que allá por las 6 y algo de la tarde... Apareció la noche. Sí, y mi papá me autorizó y fuimos hasta AFA, que era hasta las 8. Y bueno, ahí me anoté. ¿Qué edad tenías? Tenía 13 años, muy joven. ¿No habías jugado en otro club más chiquitito, de un bar, de una biblioteca, nada? No, 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 siempre en el colegio marista. ¿En el colegio? Claro, en los campos de deporte del colegio. Y bueno, la verdad que ese domingo debuté ya con Huracán. Jugábamos un domingo a la mañana, novena y octava, jugaban por la mañana y un día domingo, en la cancha de Varela, que hoy ya, más allá del recuerdo intacto que uno tiene, creo que si pasaría por el barrio no reconocería nada, ¿no? Con el cambio y el avance de todo eso. ¿Y de qué te pusieron? Ahí empecé a jugar de 8, porque jugaba de 9, pero la figura, que era Carlos Manzioni, que después tuvo el equipo, era el 9, que ya venía de novena él. Entonces empecé a jugar de 8 y nos entendimos muy bien. Hicimos varios goles y... Lindo, fue una etapa inolvidable y una etapa donde fui tan feliz y al mismo tiempo lo que sufría, si el viernes llovía, que el fin de semana se suspendían enseguida, los campos no eran como ahora ni nada. Las inferiores también no tenían la atención que tienen ahora. Es decir, fue una época hermosa. La verdad que muy linda, muy feliz fui. En inferiores hubo algún equipo que te marcó antes de hablar de primera, de llegar a la primera de Huracán. ¿Hubo alguna división de Huracán que esta era? Violín afinado, matábamos. Sí, la sexta. ¿La sexta? La sexta división. De ahí llegó Daniel Buglione, Pichín Roganti, en el Huracán campeón del 73. Y otros muchachos que después, bueno, no, Carlitos Leones también había estado. Pero esa era una división, a ver, dejó marcado porque había salido campeón y en Huracán no era muy común ser campeón en inferiores. No, estábamos muy lejos. Pero sí había una línea como en el 90% que era la de jugar, ¿no? Es decir, el juego era fundamental. Pero también con muchas necesidades, que eso también le fue dando su encanto. Porque las mismas necesidades, esperar que otros se quiten los zapatos o los botines para que te lo pasen a vos, o tener una sola ducha y hacer la cola. Una cosa es en el verano, otra cosa en el invierno. Habían tres pelotas, ¿cómo no iban a hacerse todos los días fútbol? Viste, los entrenadores. Sobraba hambre. Claro, trabajo de definición no había. Era tu técnica que la depurabas en la misma competencia. Es decir, por más que se quisiera, no se podía. Y hasta que el entrenador, que era don Emilio Valdonedo, que teníamos una presión muy grande por él todos, ahí tomó en forma interina el club y me subí con el plantel de primera división. Yo ya tenía 15 años. Chiquito igual, ¿eh? Sí, sí, sí. Muy ternito. Con 15 años, sí, era un pibe, aparte era una paloma. No pesaba nada. Y ahí con don Emilio, entrenaba a la mañana con la primera, a la tarde con mi división, y a la noche, tres veces por semana, hacía personalizado con Delford Cabrera, en Parque Chacabuco. Era el tipo más feliz del mundo. Era responsable. Sí, porque lo amaba. Nunca sentí un esfuerzo. Lo amaba verdaderamente. Por eso cuando hoy uno ve en jóvenes o algo, decir, hay que amarlo esto. Hay que amarlo. Después podés jugar bien, mal. Por supuesto. Viste, que eso es relativo, ganar, perder. Pero todo lo que hace con amor no significa ningún esfuerzo. Yo no quiero escaparme del fútbol, pero por lo que contás, ¿no laburaste en la carnicería de papá? No. Pasabas de visita, me parece. No, estudiaba en el colegio Bernardino Rivadavia, y cuando ya empecé definitivamente a trabajar con fútbol profesional, dejé la secundaria, que es uno de los... ¿No la pudiste terminar? Nunca le presté atención, que fue un error enorme. Tranquilamente lo pude haber terminado. Y otra de las cosas que más me recrimine fue el no haber aprendido inglés, ¿no? Que de repente con todo el tiempo, ¿y por qué? Porque todo lo que después me dio esta profesión de recorrer el mundo, claro, era una forma de poder manifestarme. Igual lo hice en forma precaria, pero de haber hecho, ¿no? Como si el tiempo sobraba. ¿Te disfrutó tu viejo? ¿Disfrutó a un blindici famoso? No faltaron jamás a un partido de fútbol. Ni mi mamá ni mi papá. Fueron enfermos, fueron con... ¿El hincha de Huracán era? Mi papá era de River. De River. Pero era hincha del hijo, ¿no? Desde donde iba mi papá era amante del fútbol. Mi papá y mi mamá nunca, nunca, en divisiones inferiores dejaron de acompañarme un partido, y mucho menos después en primera división, ¿no? La verdad que es como que lo vivimos los tres, como si fuéramos uno solo. Hoy el huracán del 73 parece prehistórico, para los pibes, para las camadas jóvenes. El que quiera investigar va a una filmoteca, a Google, a Wikipedia, y están todos los detalles. Pero yo quiero un par de vivencias de ese equipo. Hoy se cumplen, en estos días, los 40 años de esto. Por eso se ve recontra lejano. Yo creo que se dio la convicción fundamental, que era la de jugar. Obviamente con una cabeza como era la del flaco, que también consideraba lo mismo, pero creo que también ayudó mucho. La sociedad era diferente. No existían presiones, solo existía la palabra de juego, de jugar. Todos los equipos, yo me acuerdo de un modesto Atlanta, que parecía que era modesto, te daban unos bailes cuando jugaban, Gómez Bolino, Palito Candó, De Leonis, tenían cada jugador, y Argentino Junior, te agarraba el Tucho Caputo, con la zurda que tenía. Todos los equipos, los equipos, y los grandes también, obviamente, y hablar los grandes. Pero todo a través de jugar. Todo a través de jugar. Y bueno, se dio esa llegada del flaco. Hay una anécdota que es muy linda. Nosotros veníamos a jugar acá con Gimnasia La Plata. Al bosque. Al bosque, sí. Esto fue el año 72. Y Huracán, no sé si llegaba a treinta y pico de años, que nunca había ganado acá. Veníamos ante último. Ese día se inauguraba el PRODE, en el fútbol argentino. Digémoslo, un sistema de pronósticos deportivos, una boleta de PRODE, donde estaban todos los partidos. Exactamente. Había que poner local, empate o visitante. Exactamente. Y tenías nada más que un triple. Un triple y dos dobles. Una cosa así. Entonces fuimos. Habíamos hecho toda una boleta. Bueno, fue una cosa innovadora. Todo el plantel. Y fuimos, fatiga ruso, laborato, Carlitos Babington y yo, a jugar la boleta. Con la condición, creo que si pagabas una boleta más cara, creo que podías poner tres triples y dos dobles, ¿no? A medida que, bueno. Y contabas la apuesta. Entonces, que eso lo eligieramos nosotros. Y entonces estábamos en la calle Rioja, no me olvido más, Casero y Rioja, estaba Don Luis Eijo, que tenía ahí su sastre, y era presidente de Huracán, un tipo de mucho amor por el club. Y entonces nosotros estábamos así, y de repente aparece la policía, estábamos poniendo los triples. Bueno, te lo sintetizo, todos presos. Viste, no pudimos jugar la boleta, nada. Nos llevaron presos porque justo estábamos ahí, los cuatro, adentro del Torino, de fatiga, y en frente al Banco Nación. Nos tomaron como sospechosos. Bueno, se armó un lío bárbaro. Como chorros. Claro, no, pero imaginate por toda la avenida, a la comisaría. Bueno, se ha enterado el Luis Eijo, nosotros anteúltimo. Bueno, afuera Menotti, fuera todo, teníamos que venir a la noche. Antes había un partido adelantado, los viernes. Por Canal 7. Exactamente. Y veníamos a jugar acá con Gimnasia. Gimnasia, el arquero era el loco Gatti. Y este, bueno, le dijimos, pero tenemos que ir con un técnico, déjelo, no, esto, lo otro, falta de autoridad, que los jugadores... Volaba de la bronca, se dijo. No, 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 pero feo, 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 lo había sacado al flaco prácticamente, y le pedíamos que no, que queríamos que fuera, bueno, que viniera para acá. Venimos y al minuto íbamos perdiendo 1 a 0, y terminamos ganando 3 a 1. Después de tantos años, que el lunes ni se acordaba, don Luis, de que había echado al técnico, nada, no, no, no. Ese equipo termina tercero, le ganamos el tercer lugar a River en la cancha de River, un 2-1, dos goles de Abayage. Al otro año ese equipo es campeón, en el 73, con la incorporación de Hozeman, para el 73. Claro. ¿No? El 74, el flaco a la selección nacional. Hay muchos jugadores de lo de Huracán. Por supuesto. Pasaron también a formar parte. A veces, cuando uno cree que está ahí abajo de todo. Podemos decir que esa victoria en el bosque fue una semillita chiquitita. Tal cual. Que después permitió. Y que también se empezó a ganar, se ganó en confianza, se empezó a través del juego a ser superior, y ese equipo se consolida en el 73, 72, de anteúltimos que estábamos, terminamos terceros. Y, yo creo que la frutilla del postre fue la incorporación del loco Hozeman. Tengo que ir a la primera pausa. Sí. Dame una línea de Menotti. Vos decís, un rasgo, no lo conocí, no sé quién es Menotti. La verdad, no tengo la menor idea. ¿Qué tenía de bueno Menotti? Que vos podrías saber, o que te gustaría tener como técnico, o que incorporaste como técnico. La línea es que no se traicionó en su sentir futbolístico. ¿Nunca se dio vuelta con una opinión? ¿No es que hoy te pedía A y mañana B? No, porque él jugaba de esa forma. Toda su vida lo concibió de esa forma el fútbol. Y lo siguió transmitiendo, ¿no? ¿El mejor que tuviste? No, yo tuve maestros grandes. Por ejemplo, en una misma línea, que a su vez era el maestro del flaco, fue el Gitano Juárez. Tuve Adolfo Pedernera. Ah, bueno. Tuve al más grande de todos, que ese sí, para mí fue el más grande, que fue Renato Cesarini. Que en esa época, que te digo del debut, él era el director técnico de las selecciones juveniles argentinas. Renato creo que fue el que completaba todo. ¿No? Después tuve un grande en Europa, como fue Miguel Muñoz. Muy famoso. Que también, y también desde la simpleza, el tipo que no buscaba nada raro. Nada raro. Y aparte, amé tanto todo esto, que de todos me pareció que todos tenían algo interesante. Eso era bueno. Y sí, yo creo que es lo mejor. Me acuerdo que, en mi primera experiencia, como director técnico de selección nacional, que me tocó trabajar, obviamente no tenía la experiencia. Y digo, tenemos dos campeones del mundo, no me importa cómo se llevan ellos. Con los dos, los tuve de entrenador, y los tuve, y son los dos campeones del mundo que tenemos. Entonces me acuerdo que un día lo llamé a Carlitos Bilardo, y nos reunimos casi cinco horas, hablando de todo lo de organización y cosas. Y después me fui a México, que el flaco era el técnico de México en ese momento. Me fui a México a tener una reunión con él, después obviamente uno escucha, ¿Y vos tenés buena relación con ambos, con Benotti y con Bilardo? Sí, sí, los tuve de técnico. De todos los entrenadores que tuve, no he tenido problemas con ninguno, y tampoco. Después, bueno, hemos continuado la vida. Adolfo Pedernera fue casi un padre también para uno, estuve muy joven. Miguel Ángel Brindisi, que recién empieza a rebobinar su propia cinta aquí en firma de aclaración, esto lo digo yo, uno cuando va preparando la nota, y además después de tantos años en firma de aclaración, han pasado personajes reconocidos, tanto como vos, y hasta alguno más. Y todos han tenido un chisporroteo. No, aquel inconveniente, aquella pelea con fulano de tal, después me arreglé, nunca me arreglé. Nadie me dijo que tuvo un problema con vos. Será buen tipo entonces, Miguel Brindisi, vamos a ver si es verdad, si es verdad. Lo voy a contar después de la pausa, ya volvemos. Agostinelli Propiedades cuida su casa en alquiler, garantizándole el cobro y asesorándolo en todo lo que necesita. Cada uno en lo suyo. Por algo Agostinelli Propiedades es, desde hace 30 años, su solución definitiva en alquileres. CELD, consultores especializados en lesiones en el deporte, traumatología, artroscopía, nutrición, clínica médica, psicología, cardiología, odontología, ortodoncia, implantes, fonaudiología, ecografías. Asesoramiento en la formación integral precompetitiva infanto-juvenil. Director Raúl Zamponi, directores asociados, doctor Jorge Fernández Parma y doctor Alejandro Pensa. Confía en los profesionales de CELD. Acercate a calle 2, 55 y 56. Hobby Toys, desde hace 20 años, somos especialistas en generar felicidad. Tenemos todos los juguetes que te imagines, los clásicos y los de última generación, bicicletas, triciclos y carritos infantiles. Vení a Hobby Toys, 39, 24, 25. Te vas a sorprender. Vení a Hobby Toys, la juguetería de la ciudad. Te van a dar ganas de ser chico. La Náutica de la Plata es NBT, único agente oficial autorizado Yamaha. Náutica NBT, con servicio técnico avalado por Yamaha, otorga 3 años de garantía. NBT es, además, distribuidor oficial de los astilleros más importantes del país. Permutas, consignaciones y planes de pago. Náutica NBT, 19, número 1462, teléfono 457-3895. MMS Broker de Seguros, la empresa de seguros de Marcelo Martín, lo espera para asesorarlo y proteger sus bienes en sus nuevas oficinas de ONCE, número 468, entre 41 y 42. MMS Broker de Seguros, trayectorias junto a compañías líderes y la más amplia red de coberturas, teléfono 410-8249. MEPIACHE, un lugar en permanente crecimiento en base a calidad y cordialidad. Desde un rico desayuno, hasta imperdibles cenas y gran variedad en almuerzos y meriendas a toda hora. Así es MEPIACHE, el multiespacio gastronómico de 9 y 54. Recordá, 9 y 54, la esquina MEPIACHE, abierto desde las 7 de la mañana. Reservas por el 422-1168. Si estás construyendo, tenés que pasar sí o sí por Casa Brea. Cuatro generaciones a tu servicio y auténtica tradición de honestidad en materiales de construcción. Casa Brea, en su amplio local de 520 esquinas 135. Agenda nuestro teléfono, 414-1771. Casa Brea, te ayuda a edificar tus sueños. MAM, prendas en cuero, limpieza y renovación, prendas y todo tipo de accesorios en cuero. MAM, 7, 42 y 43. Miguel Ángel Brindisi, tenés mucho y todo no va a entrar en este programa. Campeón con Boca, 9 falso. El mejor Brindisi, no vi nada de vos y le quiero mostrar a mi hijo que jugabas bien al fútbol. Tenemos todos los partidos de tu vida en CD. ¿Cuál agarramos? Y tenés que agarrar eso porque está en colores. Lo otro era todo blanco y negro. No importa, ¿qué tiene que ver? Si está bien jugado, el de Huracán le gana a Boca o el de Boca le gana a Huracán. al de Huracán. Se necesitó de los dos y no es por quedar bien. Te explico. El de Huracán tenía una sola forma de poder acceder a lograr el triunfo. Si jugaba mal, ese equipo no ganaba. Cortita. Si jugaba mal, no ganaba. Como siempre jugó bien, por eso hizo la campaña que hizo y venía con una base importante. Con lo de Boca, con la llegada de muchos nuevos que llegábamos y que nos teníamos que ir adaptando también a Boca, Boca quizás no tenía el nivel técnico. Correcto. Pero tenía la camiseta de Boca que cuando tenía que ganarte con la camiseta te lo ganaba. ¿No? Recordemos que estaba a la hora, ¿no? Obviamente. Sí, sí. Muchos partidos de esos salieron por la camiseta. Uno de ellos fue, por ejemplo, con el equipo Sensación de Ferro. 1 a 0 el gol de Perotti. Exactamente. Ese día, el primer tiempo, teníamos que ir perdiendo por dos o tres goles. De acuerdo. Y con la camiseta de Boca y la gente y vamos, y vamos, y vamos. Definiante la salida de Barillo contra un palo. Exactamente. Minuto 40, más o menos, del segundo tiempo. La cancha. Ese se ganó a la Boca. Otro que se ganó a la Boca fue un día con estudiantes que el loco lleva la pelota hasta la mitad de la cancha. Exactamente. ¿Gol de Perotti? El gol es de Perotti. Otro de Perotti. Ese se ganó a la Boca. Y ganamos otro a la Boca en el minuto 92 o 93 porque hicimos el gol y se terminó con Huracán. No me acuerdo. Que ganamos 3-2. Íbamos perdiendo en cancha de Boca dos veces. No, íbamos ganando 2-0 y nos empató Huracán. ¿Has dicho alguno? 2-2. Yo no hice ese día. No, ese día no hice. Y ganamos con gol de Krasowski en el minuto 92 o 93. El número 5. Duro. Sí, sí, sí. Duro. Por eso te digo. ¿Ves? Por ejemplo, eso Huracán era muy difícil. Huracán, toda la apuesta y toda la ficha era a través del buen juego y la superioridad. Me acuerdo, por ejemplo, había pateado un penal y lo había errado contra Rassi. Mejor dicho, me lo había atajado el pato. Y faltaban 25 minutos para terminar el partido íbamos 0 a 0, ganamos 5 a 0. Una vez que ese equipo abría con un gol o algo, 5 a 0 a Rassi. Era un equipo que sí, a través de eso era absolutamente superior. Después tuvimos un gran equipo que yo lo comparo casi con el del 73 pero que conjugaba las dos cosas. Esa agresividad cuando era necesaria y el juego que fue el 76. Que sale campeón Boca con el gol del chino Benítez, te agonancha de River, un zurdazo que nos ganan 1 a 0. Nosotros en la general le sacamos a Boca más de 10 puntos. Pero en ese momento había un hexagonal final, nosotros perdimos con central y Boca. Pero 10 puntos arriba de Boca y salió campeón Boca y nosotros segundo. Pero ese equipo del 76 ¿Era bueno? Sí, fue muy bueno. Dame nombres. y por ejemplo Dante Zanabria, la Lulú Zanabria, Omar Larroza, un delantero fino, un delantero fino. El pitón Ardiles. Teníamos muy buen equipo. Teníamos muy buen equipo. Sí, sí, sí. El jugador Larroza. Huracán y el pitón también que después, bueno, ha sido un mundial muy bueno. Es decir, ese equipo jugó muy bien también al fútbol. Yo decía, empezaste de 8, una etapa de madurez, de 9 falso en Boca, campeón con Maradona, equipo dirigido por Marzolini. También te vi de 10 en Racing. Sí. Otro ritmo, otro juego. Totalmente. Distintas etapas. Lo que pasa es que en Europa había jugado de segunda punta. Entonces, el hecho de jugar más por suelto y por el medio y detrás de la punta me daba justo como para hacer un enganche y poder soltarme. Por eso en Racing después jugué de 10 y en Boca jugaba con esa 9 que era absolutamente ocasional que o iba Diego y yo de atrás o a la inversa. Vos no estabas para pelearte con los grandotes. No, no, no. Era un juego de ficción. No, jugábamos mucho por afuera con Perotti y Escudero. Exacto. Entonces Boca tenía mucha llegada por ahí. Cacho Córdoba pasaba mucho. Hacía una linda sociedad con Perotti y por derecha Pernía también, ¿no? Un gran juego. Sí, sí, sí. Después este... Y bueno, fíjate que ese equipo de Boca solamente por un punto logramos salir campeones porque jugaba dos partidos semanales amistosos. Fue un trajín impresionante y uno seguro. Siempre hubo un miércoles pero si eran provincias cercanas hacíamos martes y jueves. Me acuerdo que inclusive fuimos a jugar a Costa del Marfil jugamos un domingo en cancha de ferro contra San Lorenzo que San Lorenzo hizo de local aire y ahí nos fuimos al aeropuerto jugamos martes y jueves volvimos vía París llegamos un domingo a la mañana estuvimos concentrados en Ezeiza y de ahí a la cancha de Boca. ¿Es hoy? Cuatro. No, por eso cuando... Un lío. No, y los jugadores que creen que habiendo tres partidos por semana no se puede jugar. En Europa era la misma dinámica. Después de noviembre si no jugás Copa de Rey jugás la UEFA o jugás la Champions siempre estás jugando tres partidos por semana. ¿Europa te vio con el brillo de Argentina? Y sí, yo tuve la suerte de, qué sé yo, de estar en un equipo también donde no se le decía Unión Deportiva Las Palmas sino Las Pampas. Unión Deportiva Las Pampas. argentina? Estaba Carnevali, Wolf, Pedrito Verde que era de acá de estudiante, Morete, Teodoro Fernández y yo. Seis éramos. Y un día jugamos contra el Salamanca del Gordo de Alessandro, Doria, Ricardo y Torreza y todo, bueno, y pusieron Unión Deportiva Las Pampas tres Salamanca cero porque antes estaba la nacionalización que te convertías en español y todo. No era tan común ir, por supuesto. No, no, no. Ahora, el tránsito se hizo en la última década sobre todo muy fácil. Y aparte también un poco te ibas al destierro. Fue una de las pocas de las cosas por las cuales no me quise ir hasta el Mundial 74. me había tocado la... creo que lo peor que me pudo pasar seguro en toda mi carrera haber quedado eliminado del Mundial de México 70 acá por Perú y esperando la revancha, claro, porque antes irse a Europa era irse al destierro, más allá de que era calidad, que era una diferencia bárbara, pero nunca más se sabía nada. Vos pedías una llamada, tenías que llamar... ¿Sin celular, sin internet, nada? No, nada. Yo llamaba como todos a la operadora de Madrid y por ahí te pasaba la... Dos horas y media, tres horas. Exactamente. Y por ahí quería saber cómo salió Huracán y me quedaba hasta las dos, tres de la mañana del día lunes esperando y por ahí me había quedado dormido cuando llamaban y todo. Era otra la información, muchísimo más el seguimiento de algún jugador que pudiera estar afuera. Yo siempre digo, Quique Wolf le sacó el puesto a Pirri, le sacó el puesto a Stielike, que a Stielike lo mandaron a jugar... Se echó en Alemana. Salió campeón con el Real Madrid, estuvo dos años, lo venden de las palmas al Madrid. Salió campeón dos años seguido, ganó todo. A Pirri fue a hacer la despedida a México. a Stielike lo corrieron, capitán, ganó todo, llegó acá y nadie sabía su carrera y jugó en Argentino Junior dos meses y terminó su carrera. Pudo haber venido tranquilamente... Hoy sería... Pero claro... Nota de todos los diarios... Bueno, pero todo eso también es la información, lo que son los medios, el estar hoy... Hoy verdaderamente si te sale a los 19, 20 años te podés ir tranquilo si todo el mundo va a saber... Hay cosas muy buenas y otras cosas muy malas. Esto se ha convertido en una selva que va a ser un poco la parte final. Sí, claro. Una selva muy cruel. Sí, los entornos, los apuros, a veces son un poco las miserias que tenemos los seres humanos. A veces los padres que quieren vivir de los hijos y apenas y apenas un hijo se perfila dejan de trabajar. No, seguí trabajando. ¿Tu papá no se hubiera cruzado por la cabeza de dejar de trabajar porque vos estabas... Porque pintabas bien? Pueden ser otros tiempos, puede ser todo... Es decir, el apuro de los representantes, el apuro para que te vendan, todo lo único que hay es para salvarse y no saben el daño que le producen a los chicos. Y en el mundo de inferiores todavía es peor. Más cruel. Peor, sí, sí, sí. Yo a los entrenadores que más respeto fundamentalmente el trabajo que hacen es a los de inferiores por el gran problema que tienen con los representantes y los padres. ¿Viste? Porque vos de repente a un chiquito lo tenés que ir formando, lo tenés que ir llevando. No todos llegan, es muy poco el índice de los que llega. Vos tenés la obligación en inferiores de formarlo como persona, como ciudadano con valores que si no llegan en el fútbol que estén bien para lo que es esta sociedad tan brava y te pueden lo insultan de arriba abajo si le sacan al hijo o es muy difícil, muy complejo. Muy complejo. Para ir cerrando la época de jugador caprichosamente porque tenemos que pasar al de técnico ¿no podemos elegir un equipo? Porque volveríamos al conflicto Boca-Huracán o elegimos un equipo que integraste como el mejor de todos. Es que los dos consiguieron logros, elegirme a uno solo no sería justo, ¿no? Pero sí de repente quitándome a mí creo que el equipo de todos en esa época era el santo de Brasil que hoy sería el Barcelona. Bueno, claro. ¿No? Es un poco quizás una comparación odiosa pero que lo que sí el mundo entero se reflejaba era en el juego de Brasil y en el Santos ¿no? Como equipo con Pelé. ¿Cómo y por qué empezaste a ser técnico? Porque ya dijiste basta me hiciste nada más como jugador porque notabas que no tenías la efectividad que habías disfrutado otros años. ¿Dónde te hizo el click? ¿Un comentario? ¿Una crítica dura? ¿Una palabra de un amigo? ¿Cómo fue? Del fútbol no me fui como me tenía que haber ido porque me suspendieron dos años en Racing ¿Sí? Sí, por un conflicto contractual ¿Ya ha logrado el ascenso? No, no, no. El primer año ascendió Gimnasia con Nito Veiga. Claro, bueno que le ganan Bueno, en ese cuando Gimnasia le gana en Avellaneda 3-1 y acá 4-2 un muy buen equipo ese Gimnasio. Diciembre de 1984 Exactamente. Por un problema contractual no arranco el 85 voy a la pretemporada y todo pero después no arranco tengo un problema con la parte dirigencial me suspenden dos años y bueno al año cambian las autoridades de Racing y me proponen pero ya un año parado con casi 35 años era mucho sí era mucho y estuvieron bien estuvieron bien en suspenderme porque yo no tengo que dejar de ir y el día que arreglo decir bueno esperame un mes hasta que me pongo bien físicamente estuvieron perfectos tenían razón el equivocado era yo tenía que estar todos los días entrenando que el arreglo o el acuerdo puede llegar en un claro ¿y vos por qué lo hiciste? ¿de rebeldía? sí, de rebeldía siempre siempre me tocó desde los 20 años tener la cinta de capitán y siempre digo un capitán no es para sortear arco y antes habían nenes más pesados con ya sea dentro del plantel como también a nivel dirigencial en algunos casos hasta cosas feudales y había que pelearse con esa gente y fui toda mi vida un guerrero en eso y bueno pero tenían razón el tiempo me demostró que tenía razón y entonces hoy de ese error cuando tengo un jugador en conflicto siempre le digo lo que me tocó vivir después el jugador lo toma lo deja sí, claro y ahí terminó la carrera de jugador ahí terminé y empiezo a arrancar arranco muy 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 de abajo muy de abajo en Córdoba en Córdoba en Alumni de Villa María porque eran amigos del Pato Pastoriza estábamos un día en la pizzería del Pato en la Gata Alegría que tenía en la calle Santa Fe y y el loco Salina que había jugado ahí le llevé al loco a Carlito Esqueo ¿se fue bien? sí el loco Carlito Esqueo y Pricotco que era te acordás que en un momento estuvo en Racing surdo exacto ferro claro viste me llevé los tres de esfuerzo sí estuvimos un año ahí la verdad vivir un regional y más en esa época el verdadero fútbol del interior sí sí un vale todo pero a morir un vale todo ahí se saca la pierna no 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 un vale todo a morir y salen llorando las pelotas cuando terminan los partidos desangradas quedan pero pero tiene su sabor también un grupo extraordinario de pibes laburantes viste teníamos que entrenar en un horario especial tenía muchachos que hacía reparto de garrafa otro tenía panadería otro tenía taxi viste todo todo muchachos laburantes un cariño enorme sí sí la verdad que fue reconfortante así empezó la carrera de brindisi técnico pero ha vivido muchos estadios algunos brillantes bueno los vamos a recordar tras la pausa en firma declaración camma clínica de la mano desde 1998 somos el único centro médico en la provincia de Buenos Aires especializado en el tratamiento de los problemas de la mano el codo y el hombro camma clínica de la mano diagonal 73 número 1603 viaje por el mundo con estilo los mejores paquetes de servicios nacionales e internacionales viaje con estilo viajes teléfono 425-0669 www.estiloveajes.com.ar confitería La Ideal boutique de cosas ricas probá las milonguitas más famosas de la ciudad el pan de todos los días las facturas del fin de semana bombones, confituras y variedad en comidas a toda hora confitería La Ideal diagonal 74 esquina 20 reservá tu pedido al 457-6073 cerrá los ojos e imagina el color que más te guste para cada habitación de tu casa ¿ya lo tenés? bárbaro acércate a la sucursal que más te convenga de Pinturerías García y dalo por hecho Pinturerías García calidad asegurada en cada producto asesoramiento al cliente y el mejor precio avala nuestro liderazgo de tantos años en la región Pinturerías García profesionales de color si estás construyendo tenés que pasar sí o sí por Casa Brea cuatro generaciones a tu servicio y auténtica tradición de honestidad en materiales de construcción Casa Brea en su amplio local de 520 esquinas 135 agenda nuestro teléfono 414-1771 Casa Brea te ayuda a edificar tus sueños Agostinini Propiedades cuida su casa en alquiler garantizándole el cobro y asesorándolo en todo lo que necesita cada uno en lo suyo por algo Agostinini Propiedades es, desde hace 30 años su solución definitiva en alquiler CELD consultores especializados en lesiones en el deporte traumatología artroscopía nutrición clínica médica psicología cardiología odontología ortodoncia implantes fonaudiología ecografías asesoramiento en la formación integral precompetitiva infanto-juvenil director Raúl Zamponi directores asociados doctor Jorge Fernández Parma y doctor Alejandro Pensa confía en los profesionales de CELF acercate a calle 2 55 y 56 hobby toys desde hace 20 años somos especialistas en generar felicidad tenemos todos los juguetes que te imagines los clásicos y los de última generación bicicletas triciclos y carritos infantiles vení a hobby toys 39, 24 y 25 te vas a sorprender vení a hobby toys la juguetería de la ciudad te van a dar ganas de ser chicos de la vez paletas de paddle daver desde 1986 incorporando tecnología y los mejores diseños a la paleta nacida en nuestra ciudad paletas de paddle daver si vas a jugar al paddle jugá con daver a Miguel Brindisi el primer caramelo como técnico se lo dio Pastoriza querés ir bueno voy listo andate a Córdoba de ahí en adelante intuyo que te lo fuiste ganando por mérito propio de ahí te vas a Guatemala a trabajar yo me voy a Guatemala un día en ese momento yo estaba muy cerca de de todo lo que es la estática internacional y carmelo estaba con ahí arrancaba un joven en todo esto que era carlos sabdo carlos sabdo claro el expresidente de san lorenzo exactamente era un joven recién llegado que estaba carmelo faraone carmelo faraone y trabajaban juntos y yo estaba muy cerca de ellos en todo lo que era estática internacional y lo llaman a carmelo que la había dirigido en Guatemala y le agradecía esto entonces se conoce que después él me cuenta que le dijeron bueno me puede recomendar uno dijo yo no recomiendo entrenadores dice pero hubo dos tipos que uno fue el bambino que cuando fue a Celdo de Sevilla y si el otro va a ser Miguel no sé si le va a ir bien o mal pero profesional va a ser y me fui a a Guatemala a la antes de la semana si si ganamos dos títulos seguidos después de ahí ya me voy al Barcelona de Guayaquil también saliste campeón salimos campeones y finalista de América aparte eliminamos a River te acordás no nosotros en cancha de River perdemos estamos hablando del 90 era la época donde también me recibí de técnico aquí en La Plata en la escuela Adolfo Pedernera la de Carlitos Figueroa exactamente en la escuela de Carlos así que eliminan a River en la copa eliminamos a River en semifinal con unos nenes importantes y vamos a la final con Olimpia de Paraguay y nos ganó la final Olimpia dos ceros en Paraguay y uno a uno en Guayaquil después de ahí viene en el año 92 mi primer trabajo de selección nacional cuando tengo esta reunión con Carlitos Bilardo y con y con el y con el flaco Menotti 93 otra vez vuelvo al Barcelona también ahí su campeón en el 92 en la selección ¿qué te tocó como competencia? y ¿cómo te podría decir? sos el patito feo de la eliminatoria sí tal cual y cuando viene de nuevo con todo lo vivido en Barcelona y todo me voy por un año a Barcelona terminamos en segundo lugar ahí sale campeón Emelec y 94 ya llegó a Independiente difícil también porque no tenía un pasado con el club no tenía un pasado de haber jugado alguna vez fue difícil las primeras fechas pero para el paladar negro tu estilo de juego encajaba sí pero nos costó encontrar el equipo en los últimos seis partidos apareció el equipo y después bueno arrasó sí ganamos la Supercopa sin recibir un solo gol en casa salimos campeones de punta a punta y después ganamos en Tokio que me acuerdo que el día que no me pude poner la la medalla dorada de salir campeón de América digo andá a saber cuándo más me voy a poner una dorada y esto se repite claro pero también la ilusión era enorme que de un lado no sé si no fue mejor haber perdido esa final de América porque había que ir a Tokio a jugar con el Milan si hubiéramos comido un gran baile pero bueno la revancha la tuve en el 95 que le ganamos a Vélez en Tokio y ahí nos pusimos la la dorada ¿no? parte del 96 del 95 estuve en Independiente después hice Racing 95 96 97 ya voy a dirigir todas las elecciones a organizar todo lo de las elecciones de Guatemala de nuevo porque estaba la misma gente que me había dado la posibilidad de trabajar por primera vez bueno el alcalde ya era presidente de la república su hijo continuó con todo eso que desfilaron muchos muchachos después se abrió una linda posibilidad estuvo Carlito Bilardo como director allá también Eduardo Luján Manera creo que el papá de Sebastián Berón también estuvo trabajando la brujita Juan Ramón nos veíamos con la bruja allá si una campaña bárbara campeón él estaba con comunicaciones correcto estuvo muy bien así que bueno siempre y después ya 98 me tocó la de Europa ya había estado en el 91 en Las Palmas dirigiendo 98 ya voy al español cuando se arma la contratación de Bielsa de Bielsa toma la selección nacional estaba de invitado en ahí en en Guayaquil ese día jugaba otra final de América el Barcelona dirigía Rubén Insúa y suena el teléfono a las 4 de la mañana en la casa de Carlito Sesqueo Carlito estaba casado con con una señora de allá de Guayaquil y era el loco Bielsa para ver si me podría interesar ir a sucederlo y le dijimos que sí ¿qué te parece? te imaginas así que a los 4 días ya estábamos vos habías tenido una relación con Bielsa ¿se conocían del fútbol? no la relación viene porque cuando me voy de Independiente el que casi seguro iba a ir me dice la gente de Independiente que era casi seguro que iban a contratar a Bielsa entonces Bielsa tomamos un café quería conocer el paño claro charlar arrancamos las 10 eran las 3 y media de la mañana 3 de la mañana y se vía sacando canchitas en una esquina no tiene límite no tiene fin y este y quedó eso me acuerdo que yo tenía a mi mamá muy cerca internada que la habían operado que a las 7 de la mañana suena el teléfono y era él para agradecer el tiempo ¿viste? con todos los detalles que tiene que tiene Marcelo sí, sí, sí y después bueno ahí me me fui al al español él se viene a la selección me pongo un televidente después de ese café el tipo bueno agradecido sí, pero no seguimos teniendo relación pero te recomiendo él al español de Barcelona no, no, no él me preguntó si me podría interesar le habrán preguntado algún entrenador ¿cuánto va de esa palabra? no, sin duda sin duda y me recibió en su casa como la de Faraone como lo de Pastoriza es un guante tal cual y me acuerdo que yo tenía reunión a las 7 y media de la tarde de un día viernes el día martes había tenido Benítez el entrenador paraguayo que ahora está dirigiendo Colo-Colo Salvador Capitano también ha habido el miércoles el viernes me citaron a mí y Marcelo me recibe en su casa para tenerme al tanto de todo lo que era el equipo porque yo tenía que ir a hablar con la directiva más allá de que uno trata de juntar te dio todo una redografía sí, sí, sí pero muy bien me dijo lo mismo no crea que que acá hay alguna alguna cosita para sacar ventaja Capitano hice lo mismo es mi obligación hacer esto dijo y estuvimos casi 4 horas en la casa porque me tuve que ir a duchar a afeitarme a cambiarme porque tenía que ir a la reunión y bueno termina la reunión y el presidente bueno después íbamos a cenar ellos son muy 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 cerrados no te ibas a enterar nada ellos tenían la otra semana una reunión de directiva y después iban a a definir a definir quién de los tres iba a ser pero hubo algo nos llevaban después a cenar y todo me dice por aquí cerca está el Montjuic dice le voy a pasar a que se lo voy a mostrar hizo prender el estadio el tipo y pasamos claro entonces pasamos por el banco me dijo este va a ser su banco claro pero viste bueno te imaginas esa semana porque encima debutábamos contra Barcelona estaba Van Gaal viste en Barcelona arrasaba y la verdad que fue un momento emotivo fue un momento lindo pudimos conformar el equipo ese equipo se quedó a un punto de UEFA terminamos esto ese campeonato a un punto de UEFA hicimos 62 puntos tuvimos un año y medio hermoso muchos jugadores que después fueron a a muchos equipos vendidos Cabdevila chiquito de 18 años el chico García terminó siendo capitán de Lucas Tamudo un montón de estos chicos ídolo y los grandes que el segundo año ya se hacía más difícil Toni que va al Atlético de Madrid selección nacional Iván Helguera Galca el primer el segundo marcador central de la selección rumana Branko Bronovic también jugador importantísima Eto Darío Silva el Cholo Pose claro el Choguito Pose que se había ido de Vélez claro lo había llevado Marcelo también a a Federico Domínguez que también había estado volviste a verlo a Bielsa en los últimos años a tomar un café a cruzártelo no tuviste trato y bueno con Bilardo con Menotti con Bielsa el Pato también el Pato bueno más allá de ser para la vidriera de la gente los técnicos que están en la punta de lengua de todo el mundo en la selección argentina Menotti Bilardo Bielsa con todos has tenido una vivencia y todas positivas bueno nos conocemos de hace muchos años hemos librado batallas antes con la selección argentina se salía y eran batallas es la primera vez que hablo con vos algunas veces por teléfono fuiste un gran jugador sos del palo supiste cosechar amigos y sembrar primero buenas amistades ¿cuánto pensás que influyó también tu porte tu educación tu forma en ese mundo? yo creo que influye porque el punto de partida del respeto es un paso importante la buena educación es un pasaporte porque si vos tirás respeto lo más probable es que venga respeto si yo tiro respeto y viene agresión continúo mi camino sé que ahí no voy a estar en agresión no no se construye fui criado de otra forma diferente de otra forma diferente con otros valores sin dinero no más vale no pasa por la plata sin dinero hijo de de carnicero otro mamá ama de casa hijo de un sastre sí de mamá ama de casa y bueno lo importante es tener muy en claro qué es lo que sentimos qué es lo que hacemos y al menos decirlo o manifestarlo pero como punto de partida siempre va a ser el respeto Miguel Vindici vivió una turbulencia hace poquito quien lo está viendo por la tele ahora dirá sí hasta hace un tiempo estaba en todos los noticieros yo creo que no fue feliz creo que la sufrió él me contará hasta donde quiera en la última parte de firma y declaración ya volvemos la náutica de la plata es NBT único agente oficial autorizado Yamaha náutica NBT con servicio técnico avalado por Yamaha otorga 3 años de garantía NBT es además distribuidor oficial de los astilleros más importantes del país permutas consignaciones y planes de pago náutica NBT 19 número 1462 teléfono 457 3895 MMS broker de seguros la empresa de seguros de Marcelo Martín lo espera para asesorarlo y proteger sus bienes en sus nuevas oficinas de once número 468 entre 41 y 42 MMS broker de seguros trayectoria junto a compañías líderes y la más amplia red de coberturas teléfono 410 8249 MEPIACHE un lugar en permanente crecimiento en base a calidad y cordialidad desde un rico desayuno hasta imperdibles cenas y gran variedad en almuerzos y meriendas a toda hora así es MEPIACHE el multipacio gastronómico de 9.54 recordá 9.54 la esquina MEPIACHE abierto desde las 7 de la mañana reservas por el 422 1168 cerrá los ojos e imagina el color que más te guste para cada habitación de tu casa ¿ya lo tenés? bárbaro acércate a la sucursal que más te convenga de Pinturería García y dalo por hecho Pinturería García calidad asegurada en cada producto asesoramiento al cliente y el mejor precio avala nuestro liderazgo de tantos años en la región Pinturerías García profesionales del color Confitería La Ideal boutique de cosas ricas probá las milonguitas más famosas de la ciudad el pan de todos los días las facturas del fin de semana bombones confituras y variedad en comidas a toda hora Confitería La Ideal diagonal 74 esquina 20 reserva tu pedido al 457 6073 Gamma Clínica de la Mano desde 1998 somos el único centro médico en la provincia de Buenos Aires especializado en el tratamiento de los problemas de la mano el codo y el hombro Gamma Clínica de la Mano diagonal 73 número 1603 Viaje por el mundo con estilo los mejores paquetes de servicios nacionales e internacionales Viaje con estilo viajes teléfono 425 0669 www.estiloveajes.com.ar Desde 1986 está la empresa Daber que se ha transformado en una empresa líder en el padel de Argentina y de España si vas a jugar al padel juega con paletas Daber una paleta de enorme categoría En La Plata Hotel y Aparte Nuestra calidez al servicio de cada huésped que recibe la ciudad Calle 46 entre 5 y 6 Teléfono 423 4111 Conocido www.hotelargentino.com MAM Prindas en cuero Limpieza y renovación Prindas y todo tipo de accesorios en cuero MAM 7 42 y 43 Parte final con Miguel Ángel Mendizia en firma de aclaración Lo que decía antes del corte Creo que la última etapa independiente la sufriste de punta a punta Que le pusiste actitud la mejor cara la mejor predisposición ante los micrófonos Pero se notaba que estabas en un calvario ¿Fue así? Ni yo quería ir al comienzo ¿No querías ir? No Lo primero también mi familia Es decir yo estaba esperando para trabajar afuera Había dejado pasar algunas cosas estaba trabajando en Fox en ese momento y después cuando veo que que no llegaba nadie no, no puede ser Este club me abrió las puertas a mí Mi primer trabajo en el país después de lo de alumni profesionalmente fue independiente y sin pasado sin historia con el club y tenía que estar ahí y sabía que él el 95% de las probabilidades Eran negras Sí, sí, sí No rojas, negras Claro porque ya no era solo por vos sino por los otros contra la matemática no íbamos a poder obviamente y que bueno y que también sabía que había que continuar si la cosa venía como se preveía había que continuar y bueno y ahora yo digo que las decisiones no se objetan se escuchan y decidieron sacarme y está perfecto que yo lo tengo que aceptar pero obviamente que estando íntegro con ganas y deseándole lo mejor porque se conformó un grupo de pibes extraordinarios extraordinarios de profesionales ¿Comprometidos con la causa? Sí, sí a morir a morir pero hay una terrible desesperación la pelota parece viste cuando son esas esas publicidades de la bola de fuego la viste la de todo con todos los muchachos de Europa parece que fuera de fuego sí, lamentablemente que es eso lo que tiene que revertir y lo va a revertir el equipo saber convivir con eso es decir aquellos que hemos jugado en equipos más modestos que los grandes porque a veces un día se me enojó un inchuracán porque dije pero bueno no son ni Boca ni River nosotros nos esperaba esa semana nos cuidábamos como nunca descansábamos como nunca dormíamos como nunca nos alimentábamos mejor que nunca cuando jugábamos con el gran candidato con Boca y con River es que el país te va a liar exactamente y hoy en la categoría como le tocó a River hace dos años atrás es el partido de su vida para todos y entonces estar de acá y no haber arrancado fuerte te condiciona pero desde la unidad de ese grupo yo sé que lo van a sacar adelante poco importa ahora pero vos notaste que estaban convencidos cuando te fueron a buscar o ni siquiera ellos sabían los dirigentes no pero estábamos en el canal y el pollo me dice Miguel claro el pollito viñolo me dice mira que por ahí Fossati no y vos le dije pollo pensé que me querías porque en broma porque no estaba en mi mente no estaba en mi mente ahora después cuando tomo conciencia digo no cómo va a quedar acéfalo esto bajo ningún punto de vista tengo que agarrar y tengo que ir y estar y tengo la tranquilidad de conciencia que estuve como el día que me despedí estoy y estaré obviamente no trabajando pero desde afuera deseándole que el equipo pueda volver en cualquier actividad hay batallas ganadas y perdidas totalmente esta que fue una derrota no te genera arrepentimiento en la otra gané todo en esta no pude no te genera arrepentimiento no pero si gané con mi conciencia mi conciencia absolutamente tranquila cuando hubo que estar estuve y hoy estás para volver a trabajar ahora para que te vas hacia el canal y te salvan por teléfono pero si claro yo soy director técnico amo esto y estoy pleno estoy pleno buena suerte es el deseo desde acá muchas gracias esto se está acabando yo te pido que me dejes una frase para el programa que se llama firme de aclaración que la elijas vos y yo mirá está donde voy preparando unos obsequios que tenemos para Miguel Ángel Brindisi que ha venido a La Plata a disertar para futboleros para muchos técnicos recibidos va a hablar ante personalidades del fútbol tengo este obsequio de MAM la casa de prendas de cuero de la ciudad en calles 7 42 y 43 que en este caso ha enviado un hermoso llavero con las iniciales de nuestro invitado que escribe tranquilo M.A.B. Larga Miguel Ángel Brindisi en alpaca y esta joyita que le manda la gente de MAM a Miguel Brindisi y también de joyas y relojes consul la joyería de calle 47 entre 7 y 8 en pleno centro de la ciudad también sabiendo que venía un grande del fútbol argentino ha enviado una hermosa birome que ojalá sirva para firmar el próximo contrato como técnico de Miguel Ángel Brindisi un hombre que dice yo amo esto yo quería nada más que jugar a la pelota el reproche es no haber terminado la secundaria eso es casi imperdonable para los jóvenes que no vean después lo del inglés también lo tenemos pero no haber terminado la secundaria con el sacrificio de los viejos pero bueno ha hecho una carrera tiene un nombre ganado como dije en un momento del programa nadie te habla mal de Brindisi y debe tener defectos como tengo yo como tiene usted que está viendo el programa pero por eso creo que las formas la educación la predisposición era lo que envolvía a ese tipo que sabía de fútbol muchas gracias a ver Miguel leme la frase que pusiste gracias a Dios por la vida que me dio alimentando esta dicha con el fútbol gracias un agradecido sin ninguna duda de todo lo que te dio sin duda ¿qué edad tenés Miguel? 63 voy a cumplir 63 estás impecable bueno gracias pero dispuesto a trabajar si sin duda amo esto es mi vida bueno va a venir sin duda gracias gracias por la visita a la plata gracias a vos muy agradecido Miguel Ángel Brindisi pasó por firma y declaración y ha sido un gusto ahora que nos besamos tan despacio ahora que aprendo bailes de salón ahora que una pensión es un palacio donde nunca falta espacio